Empecemos esto de manera distinta. A ver. Este lo narro yo. Este lo narro yo. Atención, se va a cobrar el penal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Golazo de Mauricio ... Deportivo Táchira más enorme que un gigante de Brasil, Deportivo Táchira, tumba a Internacional. ¡Sí, señor! Deportivo Táchira defendió su templo, el templo del fútbol Pueblo Nuevo. Táchira 2, Internacional uno. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjasos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, la cuenta de este programa, y arroba Fútbol en Línea TV, nuestra cuenta en Instagram. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido, lo invitamos, los invitamos, o te invito a que te suscribas para que puedas seguir recibiendo contenido como este, y por supuesto, agradecido y bienvenidos nuevamente a todos aquellos que están permanentemente pendientes de que va este programa cada día, porque sí estamos publicando diariamente y hoy tenemos que referirnos a la gran victoria, la espectacular victoria del Deportivo Táchira frente a Internacional, y ahí vemos lo mejor del partido a mis espaldas. Sí, porque puedes tener la pelota, puedes ser un gigante, puedes estar en la teoría los apostadores ganando, apostando 9-50 contra 1.33, que eran las posibilidades que en las apuestas daban Deportivo Táchira contra Internacional. Pero si te bajas del autobús pensando que ya ganaste el partido, puede que te montes de vuelta con una derrota a cuestas, y puede que esto sea lo que le pasó a Internacional este martes en San Cristóbal en el marco de la fase de grupo de Copa Libertadores. Sí, el grupo B de Copa Libertadores con Internacional el favorito, algo es Redia el boliviano, Olimpia de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela. Llegaban Táchira Internacional en condiciones distintas y con necesidades también distintas. El conjunto brasilero llegaba a San Cristóbal para sellar supuestamente una victoria que los pusiera muy cerca de la clasificación tras resbalar sí, una señal de alarmas contra Alwisredi en su primer partido, pero luego goleando y apabullando a Táchira 4 a 0 y peor clavándole 6 a Olimpia en el siguiente partido. Pero Deportivo Táchira, señores, tenía otros planes. Sí, el Deportivo Táchira con tres puntos, a Internacional con seis, ambos en tres partidos, suponía una de las tres finales adelantadas que tiene Laurinegro por delante en esta etapa de grupos. Y así se lo tomaron los dirigidos por Juan Domingo Tolizano. Sí, señor, como una final. No había mañana y una derrota los dejaba prácticamente fuera de forma y de forma prematura fuera de Copa Libertadores. Y entonces, ¿qué decidieron? Ir a por ello. Un grande de Brasil con una plantilla valorada en 75 millones de dólares contra un grande de Venezuela con una plantilla valorada en tan solo 5 millones de dólares. Pero el fútbol, señores, pero el fútbol, y lo hemos repetido en este canal y lo voy a seguir repitiendo, es de 11 contra 11. El partido comenzó con un careo donde a pesar de que Internacional se mostraba superior y controlaba más la pelota, sí, Táchira mostraba sus intenciones y empezaba a errar oportunidades. Pendientes porque esto es clave en el partido. Más oportunidades tenía Internacional y Táchira las que tenía no las aprovechaba como un enorme de Lucas Gómez en la primera mitad donde debió haber marcado el partido desde temprano. Entonces, al final, primer tiempo a tablas, pero se veía venir la apertura del marcador en cualquier momento, sí, y a cualquiera de los dos, pero llegó el primero de Internacional. ¿Y cómo llegó? Bueno, como suelen llegarle los goles a los equipos venezolanos en estas lides. De un penal, de un penal provocado que no debe haber sido provocado, de un penal de esos agarrones en el área, de inocencia, José Luis Granados increíblemente no ocultó el movimiento, agarró por la camiseta al jugador, penal, sin duda, errores que el fútbol venezolano sigue cometiendo. José Luis Granados entonces le dio este regalo que Tiago Galardo, por supuesto, no desperdició y convirtió en gol. Ganaba el Internacional y muchos pensaban que se veía caer la noche en Pueblo Nuevo después de perderse oportunidades de oro. Pero no, Táchira tenía otras intenciones, otras ideas y no estaba ahí para entregarse, sino todo lo contrario. El gol despertó a la bestia y salieron a buscar más el partido que antes aprovechando un cierto retroceso en las líneas internacional que quería ese resultado porque le convenía. Pero llegó el premio, le llegó el premio merecido al Deportivo Táchira. Al minuto 77, una jugada personal de Nelson Hernández que acaba de ingresar en el 61, terminó en una rara habilitación del mismo central C. Gabriel, intentando cortar el centro que se convirtió en una pared perfecta para Nelson Hernández que la tomó, no se lo pensó y adentro. Era la celebración, era el empate, todo el mundo atónito y las agallas de todos se abrieron. El partido tomó otra cara, Táchira parecía retrasar sus líneas para guardar este empate, pero sin embargo con la pelota en sus pies estiraba la cancha tratando de llegar arriba pero manteniendo cuatro o cinco hombres, un tercio de cancha como para resguardar el ataque. Internacional, sin embargo, acusó el golpe e intentó responder pero no pudo. Pero no pudo porque lo que venía enfrente era el aluvión, era el envión de ánimo del aurinegro que siempre creyó en su propuesta. En la propuesta de Tolizano, el que algunos cuantos o unos cuantos le han tenido poca paciencia empezando la temporada. Y llegó de nuevo el premio, lo que merecía Táchira, la viveza de Douglas Angarita para sacar petróleo de una jugada anodina a resolver por el portero Marcelo Lomba de manera tranquila. Pero no, Angarita se adelantó, robó la pelota y ante la sorpresa de Lambo, que de Lomba, perdón, el portero de Internacional, que no pudo hacer sino tomarlo por los pies, Angarita. Penalazo claro, claro penalazo. Y le tocó a Mauriz Cova sentenciar, resolver desde los once pasos, con frialdad, con gallardía, engañó al portero que se lanzó a su izquierda, el balón se fue a su derecha, gol a celebrar y era la remontada espectacular del deportivo Táchira que lo mete de lleno en la lucha por el pase a la segunda fase. Ahora están, sí, Táchira, Internacional y Always Ready con seis puntos. Always Ready, eso sí, con un partido menos y Táchira Internacional con dos partidos por jugar solamente. ¿Qué podemos resumir y qué podemos concluir de este gran partido del Deportivo Táchira? Varias cosas. Primero, que nunca hay que bajar los brazos, que Táchira saca el escudo cuando quiere y cuando puede. Que no importa el rival, siempre, como local, el fútbol tiene que proponer, tiene que buscar los partidos. Táchira acaba de demostrarlo, el fútbol tiene que promover, tiene que proponer porque se pueden conseguir los resultados aunque el rival sea enorme el que tengas al frente. Que no se puede ser mezquino con el fútbol. Que además, equipos como Internacional, no puedes pensar que ganaste antes de jugar los partidos. Pueblo nuevo se respeta, es el otro mensaje que hay aquí. Llamado de atención a los que no creen también en el joven proyecto de Tolizano, el técnico del Deportivo Táchira. Pero eso sí, ojo, esto es un solo paso, falta mucho y esto hay que confirmarlo en los próximos dos partidos de Copa Libertadores. Que no se les olvide lo que pasó contra Zulia y contra el mismo Internacional después de conseguir la primera victoria en Copa Libertadores. Esos dos partidos donde entre los dos consiguieron nueve goles que se llevaron un saco que bastante pesó esos días, ¿no? Fueron nueve goles que pesaron y que ojalá no pesen en un futuro y que tienen que servir de recuerdo que no se pueden descuidar, que no se pueden relajar y que hay que mantener la intensidad. Hay que mantener la intensidad, insisto, y la concentración en cada partido. Porque sí, lo hemos dicho en este canal y lo voy a seguir repitiendo y lo he dicho en mi cuenta Twitter, arroba naranjazos. Táchira tiene material para apostar. ¿O no? ¿Qué crees tú? Tú lo puedes comentar aquí en la comunidad porque para eso estamos, para comentar y hablar, rebatir, debatir, compartir y seguir haciendo creciendo, seguir haciendo crecer esta comunidad gracias a la suscripción que tú estás haciendo todos los días. Gracias por suscribirte, gracias por conectarte con este contenido y por supuesto, gracias por compartirlo. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, nuestra cuenta en Twitter de este programa y arroba fútbol en línea TV, nuestra cuenta en Instagram por donde puedes pedir acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en una próxima edición de fútbol en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!